El titular de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, Jorge Salgado Leiva, informó que existe la posibilidad de que en este año se logre conseguir la tarifa única en el servicio de luz para los municipios que conforman la región de la montaña. En conferencia de prensa que otorgó en la Sala de Juntas de la SEFINA, Salgado Leiva externó que existe un recurso de 35 millones de pesos destinados por la Cámara Baja del Congreso de la Unión al pago del adeudo millonario que tiene en diferentes municipios de la montaña y Costa Chica con la Comisión Federal de Electricidad, que es de 103 millones de pesos. 35 millones de pesos. El gobierno del Estado va a aportar 15 y la diferencia se le hizo el planteamiento al Secretario de Hacienda para completar los 103 millones de pesos. Si somos capaces de pagar esta deuda histórica a partir de este ejercicio fiscal, ya les van a cobrar tarifa única a toda esta región y que es una tarifa muy bien regulada, que eso le va a permitir a los paisanos de estas regiones que no paguen más allá de un monto, de una cantidad que es específica. Salgado Leiva indicó que otra problemática que han solicitado a la CFE es que haya luz en aquellas ciudades con menos de 100 mil habitantes y aseguró que están trabajando de manera puntual con los tres municipios de mayor rezago en Guerrero, que son Metlatono, Cochoapa el Grande y José Joaquín de Herrera. De Agencia de Noticias Guerrero, Rosario Hernández.